Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog. La verdad llevaba bastante tiempo retrasando este videoblog y ahora pues estoy un poquito justa de tiempo, pero bueno, voy a ser breve y concisa porque tenemos un poco de prisa. Este videoblog es para el sorteo de este mes, que realmente no va a ser de un mes, va a ser de una semanita, bueno, o menos de una semana, va a ser para este viernes, no, para el viernes no, lo voy a hacer para el domingo, ¿vale? Sorteamos este domingo el Hollow Knight, lo resorteamos, eso podéis ir súper directo, ¿vale? Pero que para que sepáis por qué tengo prisa y tengo que contaros varias cosas. Bueno, resorteamos el Hollow Knight y sorteamos el Assassin's Creed Origins, como sabéis, bueno, para aquellos amantes de Assassin's Creed, o si no lo sois, supongo que sabréis que este día 5, que además es mi cumpleaños, Bueno, pues este día 5 sale por fin el Assassin's Creed Odyssey, que la verdad yo soy amante de la saga de Assassin's Creed hasta el Unity, que ahí ya mi fe en Ubisoft cayó en picado, pero con el Syndicate la recuperé un poco, con Origins también, entonces llevo muchísimo tiempo esperando un juego como el Odyssey, ¿vale? Bueno, entonces mi forma de celebrar, que es mi cumpleaños, y que os tengo que agradecer mucho a todos aquellos que estáis en mi canal y que me seguís en los directos y me apoyáis, y aparte el lanzamiento de Assassin's Creed, pues, para aquellos que a lo mejor no podéis disfrutar del nuevo juego, pues para que disfrutéis la saga anterior, de Assassin's Creed Origins, ¿vale? Y nada, va a ser el, digamos que la forma de hacer el sorteo va a ser como todos los otros anteriores, para poder participar tenéis que estar suscritos en este canal, al de YouTube o bien al canal de Twitch, y dejar en la caja de comentarios vuestro ID de Steam, o de Origins, o de Ubisoft, alguna forma de que tenga para comunicarme con vosotros, ¿vale? Y nada, el sorteo se hace el domingo, estos días estaré haciendo streaming, ¿vale? Para que podáis participar, porque lo haremos por YouTube y por Twitch, ¿vale? Para aquellos que ya sois seguidores del canal, pues, más o menos, cogeréis la dinámica, y para aquellos que no, pues, eso, tenéis la oportunidad de participar dejando un comentario con vuestro ID de Steam, alguna forma de contacto con vosotros en este vídeo, y también tenéis cuatro posibilidades más para poder ganar alguno de los dos juegos, en vía Twitch. ¿Cómo podéis participar desde Twitch? Bueno, pues para aquellos que no lo sepáis, últimamente estoy streameando bastante en Twitch, os dejaré el enlace al canal en la descripción de este vídeo, para que me podáis seguir, y, porque, bueno, es una plataforma muy buena para hacer directos, y aparte, pues, como yo hago directos largos, de juegos de rol, donde charlo, hago también, no sé, alguna charla con vosotros, es una buena herramienta para interactuar con vosotros, de tú a tú, y me gusta bastante, pues, he puesto un sistema, ¿vale?, que se llama, es un sistema de puntos, que se llama la tienda de Purugalletas, ¿vale?, cada diez minutos que estéis viendo un directo, ganáis diez Purugalletas, y veis todo esto, los ranquetes de toda la gente que tiene Purugalletas, pues con esos puntos, esas Purugalletas que vais consiguiendo, os vais aquí a la tienda de Purugalletas, y tenéis varias opciones, que son como pequeñas compras, que podéis optar, ¿vale?, tenéis de todo, y entre ellos, el sorteo de juego, ¿vale?, son unas 150 Purugalletas, que en un directo normal de dos horas, horas y media que suelo hacer, pues las conseguís fácil, y como pone aquí, como pone aquí, lo único que tenéis que hacer, es canjear artículo, continuar, ponéis vuestro ID de Steam, o el ID que sea, un correo, lo que sea, ¿vale?, y podéis optar hasta cuatro veces, podéis comprar un máximo de cuatro cupones, cada vez que canjeáis el artículo, cuenta como un cupón, os repito que solamente pueden ser cuatro cupones, y el quinta, la quinta participación, en el comentario del vídeo de YouTube. Pediros por favor que me indiquéis qué juego queréis, ¿vale?, el Hollow Knight o el Assassin's Creed Origins, porque el día que hagamos el sorteo, primero sortearé el Hollow Knight, entre aquellos que quieran participar, y luego sortearé el Assassin's Creed Origins, entre aquellos que queráis participar. Y nada más, deciros que estos días voy a estar haciendo streaming de todo un poco, hasta que salga el viernes, pues haré streaming de Dragon Age, a lo mejor haré de Syndicate, algún vídeo que otro que quiero empezar a hacer de algunas series, así que tengo pendiente, y a partir del viernes, creo que el viernes no, no lo sé todavía, pero a partir del viernes, el fin de semana sobre todo, haré directo de Assassin's Creed Odyssey. Yo os lo recomiendo, que aunque no seáis amantes de Assassin's Creed, os recomiendo que paséis a verlo, porque tiene una pintaza brutal. Pero bueno, aparte para aquellos que os guste el Guild Wars, por ejemplo, que sé que muchos habéis llegado nuevos a mi canal que os guste el Guild Wars, pues deciros que voy a empezar a hacer guías de contenido de Guild Wars, ¿vale?, ser pacientes, porque eso lleva un tiempo, y lleva un tiempo grabar lo que se quiere, que quede bien, y grabar un guión, ¿vale? Y nada, lo dicho, muchas suertes a todos en la participación, y nos vemos el domingo. ¡Chau, chau!